Debido al desgaste y a la poca interactividad de los turistas, la Municipalidad de Puno realizará un concurso para seleccionar la mejor propuesta que necesita la remodelación de Cerrito Guad Zapata. Se está trabajando junto con el Colegio de Arquitectos para que el concurso sea a nivel nacional, el cual durante los siguientes días la convocatoria estará abierta. El proyecto que tiene un código 2390-922, el proyecto no tiene un PIB viable, que es el mejoramiento del servicio de recreación pasiva del atractivo turístico mirador natural Cerrito Guad Zapata, en las vías conexas. Es un monto viable, que más o menos tiene un presupuesto de 8 millones y medio. Por la envergadura y el impacto que va a tener este proyecto, efectivamente, hemos cruzado limitaciones al Colegio de Arquitectos para que nos ayuden en la organización de un concurso arquitectónico de ideas de trascendencia nacional, para que sea un proyecto de impacto, impacto arquitectónico para la ciudad de Puno. Debido al alto presupuesto que necesita la remodelación del Cerrito Guad Zapata, se busca el apoyo y el financiamiento de otras organizaciones. Este municipio contamos con 10 millones de solos anuales para la ejecución de obras. Se estima que dentro de dos meses esta convocatoria se haya concluido y se tenga ya una propuesta óptima y viable para el mejoramiento del Cerrito Guad Zapata. Gracias. 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 Gracias.